Junior Churio señaló que para resaltar la disciplina deportiva organizaron un encuentro de fútbol sala. Se llevó un encuentro de fútbol sala, esto en el marco del Día Internacional del Deporte, que se celebró recientemente, o esta semana, pues también estaremos celebrando lo que es el Día Internacional del Deporte y el Fomento de Paz, según el Consejo de la ONU que lo establece, pues estuvimos haciendo esta actividad, pues que contó con un cuadragonal de fútbol femenino. Esto para resaltar también esta especialidad que se ha perdido un poco en el municipio de Alberto Adriani y pues de manera, o como lo ha orientado nuestro alcalde Mesin Aguasi, que es fomentar y fortalecer el deporte en las comunidades, realizamos este tipo de actividad. Asimismo expresó que hicieron entrega de material deportivo a la Escuela de Fútbol Sala Vigía Sport y a la Escuela Bolivariana Suramérica para seguir incentivando la práctica deportiva. También estuvimos contribuyendo con la entrega de material deportivo a la Escuela de Fútbol Sala Vigía Sport y en este caso a la Unidad Educativa Suramérica, pues que con ese material deportivo vienen a fortalecer y a masificar el deporte, que es la tarea, pues y como Instituto Municipal de Deporte, a pesar de las adversidades, aquí estamos pues en la calle trabajando con los dirigentes deportivos, con los atletas pues de la mano allí para tratar pues de solucionar todos los problemas que estos subsisten. Finalmente agregó que realizarán una jornada de pintamurales, cuyo objetivo no es más que dejar un mensaje de importancia de lo que significa hacer deporte. En algunos sitios de la ciudad, pues exhibiendo no solamente el trabajo del instituto, sino llevándole un mensaje claro a la colectividad de hacer actividad física, que es importante para la vida cotidiana y en este caso para cada una de las personas del municipio, pues que es hacer deporte, es hacer salud, es activarse pues y es prolongar tu vida. Adela Lozada, Noticias B.